Para ti, jovencita madre, aquí te canta Nailita corazón El regalo más grande que Dios pudo dar a la humanidad es la madre Escuchas Para la madre más hermosa del mundo, para todas las mamás, para ti mamá y el cielo, te doy lindas al verón ¡Vamos! ¡Vamos Nailita! ¡Canta pero no llores! ¡Ahora! Tenerme vivo con mi mamicita Hijita niña, nunca me veía Y yo hija desobediente, no sé qué oír ni la Hacer los consejos sabios, el vecino Y yo hija desobediente, no sé qué oír ni la Hacer los consejos sabios, el vecino ¡Vamos Nailita! Para todas las mamitas en el cielo, mi ángeles, Rosita ni más, te doy lindas al verón Adiós Adiós, no todos mis ángeles con amor, para ustedes Por eso valoremos a nuestra madre en vida Como ella, ninguna, sí o no amorosa La pura verdad Pasaron meses y muchos años Ahora me encuentro, soy amor triste Madre mía El sueño que yo pensaba se ha derrumbado Con lágrimas en los ojos Yo me quedando El sueño que yo pensaba se ha derrumbado Con lágrimas en los ojos Yo me quedando Como te extraño, madre mía Así es mi suerte, te puedo hacer Seguiré llorando por mi mamá Pero algún día yo me iré Al brazo eterno de mi mamá Así es mi suerte, te puedo hacer Seguiré llorando por mi mamá Pero algún día yo me iré Al brazo eterno de mi mamá ¡Ahora! ¡Vamos, Dani, producciones! ¡Ahora! ¡Fuera, Dani, patrocinio! ¡Ese es Chiquito! ¡Eso, este! ¡Vamos, ahí! ¡Salud para todos los chicos enteritos! ¡La gente chévere de S.M.A. ¡Producciones! ¡Los amigos de Frank Récord! ¡Nuestros y grandes amigos! ¡La unión hace la fuerza! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Luchita, Grimian! ¡Vamos, Luchita Grimillero! ¡Vámonos, Leivita! ¡Segundo, Reiva! ¡Gracias por la cervecita, mi hermano! ¡Ahora sí eres mi amigo! ¡Tuba! ¡Tuba! Mujerquita madre A ti Dios te puso alas Porque vuelas al cielo Y a mí me arrancó el corazón Quiero lo más grande pero la madre Pero la pura verdad